¿Qué tan lejos estamos de usar nuestros teléfonos inteligentes para votar en elecciones presidenciales o municipales? Realmente estamos a muy, pero muy pocos años. En varias partes del planeta, donde hay confianza de sus autoridades electorales y sus gobiernos, las urnas digitales operan con naturalidad. Incluso pueden votar a través de Internet. Los resultados se conocen materialmente en el mismo instante en que se cierran las elecciones. No hay duda, ni siquiera una sospecha de fraude. En México podrían darse esos procedimientos. El Instituto Nacional Electoral cuenta con una tecnología y la información biométrica de cada uno de los electores, quienes podrán poner sus huellas digitales en los celulares y emitir su voto. En su defecto, realizar el mismo procedimiento en las casillas electorales. La democracia se basa en la confianza. Nuestras instituciones electorales cuentan con mucho dinero y podríamos cerrar millones si se instalan casillas electrónicas. Así, hasta los funcionarios electorales evitarían intimidaciones de caciques o políticos.